Gracias por ver el video. La doctora Minosca y Díaz. Tenemos que ilustrárselos acá en Casos y Leyes. Estamos a través de la sala de juicios orales de la Universidad Tecnológica de Honduras y por supuesto a través de nuestro canal Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Usted puede sintonizar Teleprogreso dependiendo su cable. En Honduras no respetan la ley, por eso no estamos en un espectro específico, ¿verdad? Bien, también quiero aclararles que Casos y Leyes es el primer laboratorio legal para los estudiantes de leyes en primera instancia a nivel centroamericano y alrededores, ¿verdad? Porque nuestras leyes específicamente en Honduras, como en el resto de Centroamérica, son copia de otras leyes de países de América del Sur, de Europa, de Estados Unidos, de México, etc. Así que nosotros estamos, previamente señalamos día y hora para esta audiencia preliminar que, como indica nuestro Código Procesal Civil, es una audiencia conciliatoria. Y para todos ustedes, hoy vamos a hablar sobre un tema de los famosos swingers, ¿verdad? ¿Qué son los swingers? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué? ¿Quién se los inventó? ¿Qué es lo que está sucediendo, pues, en este mundo que cada día está más dado vuelta, ¿verdad? Más dado vuelta. Usted nos puede sintonizar y también nos puede consultar. Puede denunciar a través del Código 4800 toda su insatisfacción o todo lo que nos quiera comunicar, incluso sus casos, ¿verdad? Usted fácilmente los puede venir a exponer o podemos tener el apoyo de la fragua para que puedan ser ilustrados por otras personas. También quiero recordarles que Casos y Leyes, lo que está tratando de hacer junto con Teleprogreso, por supuesto, la UTH, Campus del Progreso, es definitivamente descongestionar los tribunales, ¿verdad? Usted sabe que tiene todo el derecho de demandar, pero no todas las demandas pegan, no todas las demandas son bien fundamentadas, bien planteadas, no todas las demandas son admitidas, pero en su mayoría sí. Y quizá por un pleito, como dicen en Olancho, de gallinas, ¿verdad? Un pleito de comadres. Hay que tomar precaución porque el único que persigue el conflicto es el ser humano. Y nosotros los abogados o los que tenemos un doctorado en leyes vivimos de los conflictos de la sociedad. Bienvenidos entonces a ustedes, a audiencia en general, a los que son testigos presenciales en nuestra sala judicial y señor productor, que pasen las partes litigantes. ¿O se viene conmigo o exijo el divorcio? Prefiero quedarme en esto y separarme de él. Bienvenidos, tenemos hoy en nuestra sala de juicios orales, en esta conciliación que espero que se dé, al demandante, al señor Ricardo Cruz. Buenos días. Y tenemos a la demandada, a la señora Sofía Almendares de Cruz. Entiendo que ustedes son esposos. Bien, nos vamos a ir a una breve pausa, vamos a regresar para escuchar a las partes y desarrollar este tema de los fingers. Ponga atención, no nos cambie, regresamos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!